Buenos mediodías tardes he estado dos veces acá esta es la tercera y me encantó la presentación de Loloz, le decía recién que le iba a robar un montón de cosas me gustó el contador en tiempo real lo dejó correr 4 o 5 segundos y ya habían pasado como 160.000 posts en Facebook yo creo que un poquito no escuché la primera presentación escuché la de Javier y la de Dolores creo que un poquito lo que está saliendo de todos los que estamos viviendo viendo, etc es la diversidad la riqueza de fuentes donde nos vamos entrenando, donde vamos investigando, casi sin querer y para mí esas fuentes están en todos lados ayer tuve una recorrida visitando amigos en la Ponteu Fabra en el Centro Cultural de Barcelona en el Cubic en todos lados y cada lugar que voy aparece algo una conversación entonces sale algo sale algo sale algo a veces es difícil volcarlo a eso en una presentación porque todavía estamos muy lejos de lo que sería el sueño que es escuchar algo y automáticamente que pongan una presentación etcétera son muy por más que vamos a hacer el precio ahora son muy pobres las formas de recoger la información y de volcarla para presentaciones es mucho mejor hacerlo verbalmente porque no tenemos dispositivos muy rápidos y adecuados para hacerlo de otro modo entonces bueno en las cosas que voy voy a las librerías voy a la central siempre y me encuentro este librito que se llama No Somos Hormigas entonces vayan a la web nosomoshormigas.org es un librito un libro sobre nosotros los humanos hecho por Fernando Casado Javier Fleus Pablo Pucadela Doris Obermey es un librito que tiene muchos modelos en Estados Unidos es un librito que a la izquierda tiene una frase y a la derecha tiene una imagen por ejemplo una frase interesante acá dice estamos más alfabetizados que nunca entonces acá a la derecha saqué la foto la puse en el iPhone le iba a bajar el computador es más fácil contarlo en el año 1970 había 64% con mucha menos población obviamente 74% de la tasa de alfabetismo hoy hay 83% se aumentó un montón por más que la población también aumentó entonces el número es absoluto de repente siempre hay 10-15% mucha gente otra cifra interesantísima porque nosotros no lo creemos eso es que el nivel de de la esperanza de vida por ejemplo increíble este dato en el año 1900 la esperanza de vida total en todo el mundo occidente y oriente era de 31 años en el año 1900 31 años en la época romana eran 20 25 se le habían pasado hace 2.000 años se le había aumentado 6 años el promedio de vida por supuesto duró para 80 años en África 15 20, etc o 60 y está acá entonces el librito tiene 3 partes la primera parte es lo que va bien la segunda parte lo que no va la tercera parte lo que se puede hacer y es encantador porque yo creo que todos tenemos que estar más o menos en eso sabemos que hay cosas que van bien sabemos cosas que no van pero lo más importante no es saber sino es hacer que hacer hacer que esas que no van que mejor y esto es nada con esto se puede hacer un curso entero se puede hacer un entrenamiento entero se puede hacer una formación una sola cosa no hace falta ir a la enciclopedia británica a la wikipedia no con una sola cosa se puede hacer mucho porque a veces nos atolondramos queremos no tantos libros tanta información tantas películas bueno con una sola cosa se puede hacer un montón y no con la cosa este libro sino con la idea de este libro uno puede imaginarse que van a hacer esto sobre cosa carcelaria una cosa de esta sobre economía viable etc sobre cualquier usted no se puede hacer un libro a este es un libro una sola idea y una imagen y después no se ve consejos en la web de donde se puede hacer para completar acciones para que mejoran las cosas esto de pedagogía moleculares es una cosa que se me ocurrió el otro día en Burgos estaba dando una charla se hizo un curso de redes bien interesante estaba Orihuela estaba un montón de gente y discutiendo sobre este tema de la educación la formación etcétera había leído que había estado Ferran Adrián en Girona en un congreso de gastronomía un par de días antes y siempre se pelea Adrián porque se había muerto en Santa María y entonces hablaba bien de que se había muerto no reconocía que se había muerto pero que lo criticaban a lo nuevo a lo viejo etcétera y Adrián me parece un tipo absolutamente mágico y maravilloso no tal vez por la comida molecular que a mucha gente no le gusta etcétera sino porque Adrián es una cosa que parecía imposible lo que hizo Adrián fue desacoplar el gusto de la forma y de la textura toda nuestra historia porque somos animales de costumbre asocia en nuestro caso en occidente de cierta forma en oriente de otra en áfrica de otro ciertos colores y texturas de ciertos sabores y es una cosa bien interesante cuando uno come algo que cree que es otra cosa y el desagrado que le da y yo le doy el mejor ejemplo para un argentino para nosotros argentinos somos fervientes adoradores de dulce leche podríamos nadar dentro de dulce leche comer el dulce leche surfear el dulce leche y uno va a Estados Unidos y ve una cosa que parece muy dulce leche y el hombre dice bueno me voy a poner una tostada lleno de eso y es peanut butter manteca de marí en la catástrofe que es eso es como hacer una cita ciega y creer que va a salir con no se quien y salir con no se quien es lo mismo porque el cerebro la lengua los sentidos etc están preparados para asociar ese color con ese gusto y con ese sabor y Adrián tuvo la genialidad de desacoplar forma textura de sabor y que nos prometió Adrián entonces dijo bueno yo soy el mejor cocinador del mundo bueno hagáme lo que puedan y ustedes tienen que ser buenos docentes buenos pedagogos buenos maestros que tienen que hacer desacoplar la formación de los soportes tradicionales porque ustedes hasta ahora creían que la única forma que se podía enseñar era con un libro o con un profesor hablando todo el tiempo o con un examen o con una biblioteca o con 12 años en la escuela primaria y secundaria o con 5 años en la universidad y con 5 años de doctorado 5 años de doctorado para descubrir una cosa así chiquitita como que el círculo es un círculo y un cuadrado bueno y 5 años para descubrir eso entonces bueno lo que necesitamos ahora es adianizar la educación lo que necesitamos hacer es pedagogía molecular como el hace gastronomía molecular y la pedagogía molecular tiene que dar fundamentalmente con sacarse de la cabeza la idea de que los mejores docentes o los buenos docentes son los docentes que saben más cosas que es un problema de aptitud y los docentes son muy cómodos en ese sentido porque siempre quieren que lo formen que lo formen que lo formen que lo formen que quieren que nunca se confunda la manteca de maní con dulce leche que no que los gustos no se mezclen nada todo todo entonces la idea es un poco docente mejor formado alumno mejor formado y parece que eso no funciona así porque cada vez todo el mundo gastaba plata en formar docentes y los alumnos están más deformados pero no deformados en el sentido adiano sino de no formados entonces insisto no hay que fijarse tanto en la actitud 2.0 sino en la actitud como estaba en Burgos fui a Tapuerca y bueno no a Tapuerca no porque si fuimos pero fuimos a comer la luvia se senta todo fui al museo que está en Burgos de Tapuerca que es un museo maravilloso tienen que verlo tienen que estar ahí porque es una experiencia increíble lleno de luz de vitalidad de historia y también de sorpresa yo no sabía nada de Tapuerca no sabía nada del Homo Ancestor no sabía nada del Homo Heidebergensis no sabía nada que estas familias de homínidos que se extinguieron llegan hasta un millón trescientos mil años atrás no sabía nada de eso entonces estar ahí con un guía un par de horas es una experiencia increíble que seguramente jamás hubiese aprendido con ningún docente en ninguna escuela en ninguna universidad etcétera simplemente moverme en esa reconstrucción de lo que era esa situación entonces bueno primera parte vamos a rápido ver algo de a Tapuerca a Twitter que son en realidad son como dos enormes sistemas de comunicación no por eso empezamos a enterrar el problema porque yo quiero ver ese pibito que está ahí a ver si lo podemos ver parece que nos taca y eso que yo meto en el trabajo de ponerlo bueno me sufrió porque era muy lindo ese video bueno nada sigamos bueno el video se llama este look at me busquenlo en YouTube look at me es un video increíble es un video donde la televisión nos habla y es genial la televisión hablando hasta nosotros look at me look at me look at me y nos piden entonces claro que prestemos solo atención a la televisión solo que el modelo de televisión look at me look at me look at me no es la televisión son los docentes son los publicistas son los periodistas look at me solamente a mi nada más que a mi el modelo de broadcast y eso es lo que está en crisis el modelo de broadcast acá también estamos haciendo un modelo de broadcast estamos buscando otra forma para no caer en el modelo de broadcast un genial epistemólogo llamado Gregory Bateson que murió en el año 80 fue uno de los grandes yólogos pensadores de todas estas cuestiones decía que uno de los grandes problemas que tenía las ciencias sociales las humanidades y todos los áreas donde trabajamos nosotros es que la ciencia dura básicamente lo que hace es combinar datos que siempre son construidos sobre conceptos para generar teorías en las humanidades en la pedagogía no pasa eso construimos datos generamos un montón de conceptos pero no generamos teoría fundamental de alguna manera la teoría de las redes la teoría de la complejidad etc. van en esa dirección pero si no lo tenemos es una gran capofonía y no tenemos básicamente esta charla a lo que apuntaba que tenía otro nombre por supuesto no se cambió y era modelo cognitivo turquís que se yo la idea es qué herramientas tenemos que tener personas comunes todos son personas comunes para entender la complejidad si me preguntan hoy qué cosa fantástica está pasando Doros lo tocó muy bien tiene que ver con las revoluciones adverbs con ese genial dibujito ¿no? este 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 descargado ¿no? descargado se cargaron ¿cómo? descargado se cargaron como era allí ¿eh? desinstalado instalado desinstalado van a estar bueno se lo cargaron después se lo cargaron a Mubarak y ahora están tratando con Adafi más difícil Adafi es un bicho más difícil más taimado aparte van aprendiendo ¿no? de los otros eso es que van aprendiendo entonces no es tan fácil y mencionó China China también es mucho más mucho más astuto mucho más complejo y eso es interesante porque así como hubo toda una discusión en Burgo acerca de herramientas sociales la revolución va a ser vitalizada ¿no? la tecnología puede deshacer a los regímenes sociopolíticos o no Castelso fue el que mejor lo planteó porque habló permanentemente de la codeterminación de la complicación la idea básica de Castelso es las revoluciones árabes no son no fueron no se lograron gracias a internet pero no hubiesen sido posibles sin internet con lo cual la cosa que saque es que internet es una condición necesaria pero no suficiente para la modificación de un régimen y aparte no dice nada de lo que viene después porque en realidad hay un muy buen artículo del país del domingo de Moisés Nahil que dice lo que importa no es Twitter sino los fusiles porque en definitiva lo que tenemos en Túnez es un ejército lo que tenemos en Egipto es un ejército y lo que vamos a tener en Libio son muchos ejércitos tribales etcétera entonces no nos confundamos o sea son codeterminantes son importantes pero no definen el fondo del asunto que es esta cosa física clave que son las armas el Twitter sale de la boca del fusil y entra por el otro lado también porque es circular ¿por qué puse este libro que me parece clave para lo que estamos viendo hoy y cualquier fenómeno que nos interesa a nosotros? Philip Dick es un autor de ciencia ficción y es el que hizo el guión de la película Blade Runner probablemente una de las mejores películas junto a 2001 de ciencia ficción de la historia la película del año 82 curioso ¿no? casi las dos mejores películas de ciencia ficción de la historia son del año 67 que es 2001 y Blade Runner y Blade Runner del 82 casador de androides ¿no? muy viejas sin embargo están pasando tantas cosas que lo más inteligente fue mucho antes ¿no? y esto es muy importante para nosotros porque no tenemos que optar entre la futurología la tecnología y la cultura y el pasado y la historia sino que tenemos que tener una actitud muy bien definida por Salvador Pánica como retroprogresiva ¿y qué es lo retroprogresivo? lo retroprogresivo es tener una especie mirada de fronte una adelante una de atrás miro hacia adelante porque me interesa construir el futuro pero tengo que estar permanentemente mirando para atrás porque la historia es muy larga la historia humana y hay como decía bien Jean-Baptiste Abisco hay corsi a ricorsi idas y vueltas y esa famosa sentencia de Cicerox el que no ve la historia está descondenado a repetirla etcétera etcétera ¿no? entonces para conseguir buenos conceptos científicos podemos ir a las ciencias bien duras podemos ir a la Pompeu Fabra o podemos ir a la literatura y en este caso a esta obra de Philip Giff que se llama El Hombre del Castillo que es un ejemplo de historia virtual ¿qué es historia virtual? historia virtual es una pregunta clave hoy lo decía Dólar todo el tiempo ¿no? antes vivíamos en una economía de escasez de respuestas y de sobreabundancia de preguntas ahora tenemos todas las respuestas pero no sabemos de qué preguntas y una pregunta clave que necesitamos nosotros es hacerlo la pregunta de ¿qué hubiese pasado si? ¿qué hubiese pasado? si y uno puede pensar esa pregunta en términos históricos muy importantes como por ejemplo que es la pregunta que se hace Dick y hace una novela sobre eso es ¿qué hubiese pasado si los aliados hubiesen perdido la Segunda Guerra Mundial? y lo hace acá entonces ahora todos hablaríamos italiano no está mal alemán o japonés el mundo está dividido en distintos pedazos el mundo será totalmente distinto al que tenemos hoy pero a nosotros no nos preocupa eso porque nos parece natural que los aliados ganaran a la Segunda Guerra Mundial y no era natural en el año 42 no era nada natural podía pasar cualquier cosa esto a qué apunta a que el pasado esté tan abierto como el futuro y que lo podemos reinterpretar el pasado permanentemente y que el futuro lo podemos diseñar permanentemente con cerebro sin cerebro con buscadores sin buscadores con esto con lo otro entonces es muy interesante ir a estas cuestiones de historia virtual la historia virtual puede ser literaria o puede ser ya más científica o más que tenga que ver con cosas nuestras y este autor inglés Naya Ferguson escribe un libro completo dedicado a hacerse preguntas históricas de una naturaleza más asible como por ejemplo plantearse Estamburgo y entonces este señor era muy conocido ahí no se ve acá la pregunta es ¿qué hubiera pasado si la rebelión militar de julio del 36? o ¿qué hubiese pasado si la rebelión lo hubiese abortado? ¿cómo hubiese sido España, Europa, etc.? porque también puede haber pasado muchas cosas distintas muchas cosas distintas para todos y el libro elabora eso ¿no? fue voto el futuro es un entramado de posibles y de esos posibles un montón de circunstancias hacen que pasen una cosa por no la otra y el libro también se hace esta pregunta ¿qué hubiese pasado si no hubiese matado a Kennedy? este otro que estaba haciendo Sergio ahí señales mucha gente se pregunta hoy si el internet hubiese existido el 24 de marzo del 76 hubiese habido golpe militar tan pronto como hubo en la Argentina no sabemos son preguntas son especulaciones son condicionales como dicen lógicos condicionales contrafáticos pero ¿por qué es interesante hacérselo porque generalmente nos equivocamos en el caso de la tecnología nos equivocamos siempre imaginamos que ciertas tecnologías van a aparecer y no aparecen y imaginamos que las que no van a aparecer aparecen todo el tiempo nos equivocamos y la principal gente que se equivocó fue la gente que pensó imaginó y diseñó internet porque ahora somos todos hijos de internet nietos de internet chornos de internet sin internet se pondría muy mal con erupción no podría hacer nada y sin Twitter la gente se ahogaría y sin Facebook la gente se estudiaría más bla 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 sin embargo el internet se creó en el año 69 69 se conectaron cuatro máquinas en diciembre de 69 que hasta el año 95 nadie oyó hablar de internet nadie solo un millón de personas que se dedicaban a la internet científico militar pero nada más el año 95 había un millón de personas en internet y ese año pasó una cosa también que nadie esperaba la internet había sido una creación básicamente del centro de investigación de Estados Unidos que se llama National Science Foundation y en el año 95 después de haber invertido decenas de millas de millones de dólares en internet National Science Foundation dijo bueno a este bebé que está rozagante sobre todo yo se lo regalo al sector privado ¿por qué sector privado? es el único que lo puede dinamizar bla 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 y literalmente cerraron una camisa abrieron otra y le regalaron a internet a las tres o cuatro compañías de larga distancia de Estados Unidos MCI, Sprint AT&T y de un día para el otro también se volvió comercial en esa época si ustedes miran la historia había unos 4.000 sitios junto a edu y no había ningún punto com y al poco tiempo eran decenas de millas de punto com etc ¿a qué viene eso? que tienen que ver los del otro lado también porque ¿qué pasaría si desconectábamos las redes? hasta hace un mes atrás toda la gente los que saben los que no saben los que opinan porque estaban llenos de opinadores ¿no? todo el mundo decía que era imposible desconectar las redes que no era posible que se yo falso de toda falsedad la red se puede desconectar como se puede parar la luz y es lo que pasó en Egipto es cierto que no en todos lados se puede hacer eso porque depende de unas cosas técnicas que se llaman NAPI la cantidad de nodos etc como en Egipto no había tanta gente en internet y había solo 4 pruebas grandes fue fácil desconectarla eso sería imposible hacer en Estados Unidos en Estados Unidos hay 25.000 NAP entonces ni Obama ni anti-Obama podrían desconectar si podrían hacer agujeros en distintos lugares de la red primera cosa fascinante ¿qué pasaría? ven para que sirven las preguntas ¿qué pasaría? bueno ¿qué pasaría si se conecta la red? no se puede desconectar la red si se puede desconectar y Egipto estuvo como una semana sin internet pero ¿qué pasó? se desconectó la red y sin embargo esta gente no se iba de la plaza pero como no era que estaban en la plaza porque estaban en la red y la red estaba desconectada y el tipo se quedaba en la plaza cada vez que había más gente en la plaza esto lo que demuestra es que es mucho más compleja esta causalidad mutua entre tecnología y red Mubarak una semana antes de tener que irse tuvo que reconectar internet ¿pero por qué? para que hubiera más gente en la plaza y el tipo de fuente no tuvo que reconectar internet porque los que presionaban para reconectar internet no fueron los manifestantes sino que fue la gente de los negocios la gente de la bolsa y la gente de la infraestructura básica de Egipto porque sin internet no puede andar un país Egipto perdió 300 millones de dólares por día mientras estuvo desconectado entonces es bien complejo el asunto ¿no? o sea hubo que reconectarnos no por la presión sino porque el país se cae a pedazos no se puede hacer nada sin internet entonces esos son fenómenos bien complejos que tienen que ver con con esta situación de bueno ¿cómo pensamos la realidad? desde dónde la pensamos desde nuevos conceptos pero estos conceptos tienen una característica cuando Dolors hacía ese chiste de que Bauman no tiene Twitter pero no importa por ejemplo ¿quién es Bauman? cualquiera puede ser Bauman cualquiera puede tomarlo en lugar de Bauman para y aparte a Bauman le viene bien que haya muchos Baumancitos ¿no? para que encima se lo propaga por la red lo interesante de las posturas de Bauman que tiene que ver con la liquidez con los líquidos etc. es que necesitamos conceptos líquidos conceptos mutantes conceptos en pleno dinamismo lo que no quiere decir cualquier cosa porque hay algunos que sirven otros no sirven la famosa caja de herramientas de la que hablaba en Foucault y Deleuze ¿no? yo tengo que salvar porque cuando quiero apretar un tornillo es un desornillador y que cuando quiero clavar un clavón es un martillo bueno ¿qué teoría? ¿qué concepto? ¿qué elemento tengo que tener yo en cada momento para que sea más útil? y esto que está acá lo puse porque me llamó mucho la atención la semana pasada en Atapuerca hay toda una genealogía de herramientas artefactos lascas siles de todo y hay una piedra y esta piedra hay una piedra y hay tres personas dando vueltas ¿no? hay cuatro tres personas tres pero el resto de personas y le pusieron el nombre propio esta piedra se llama Excalibur es una piedra bastante grande de este tamaño sí tallada de los dos lados muy linda de un color rarísimo esta piedra se encontró en una cueva donde estaban entre comillas todos los restos fósiles y se considera que esta piedra es una piedra ritual no tenía una función de instrumento sino que era algo sagrado o algo simbólico es como el primer sistema de comunicación que hubo en la historia tirado de abajo es una piedra que estaba comunicando algo valioso que no tenía un valor puramente utilitario bueno esto estaba ahí abajo y tenía más de 800 mil años es un sistema de comunicación simbólico fantástico que ahora es una de las primeras las pequeñas cosas que suceden en tu vida la vida real la vida ocurre entre blog posts y e-mails y bueno esto es un videito muy famoso entre internet que se puede buscar en un sitio que se llama Common Craft en Common Craft hacen muchos videitos de estos y es muy divertido porque se hizo hace un par de años atrás y contando lo que era Twitter pero un Twitter no tiene nada que ver con el Twitter de hoy el Twitter de hoy es un Twitter que permite tuitear revoluciones que permite crear cosas este es un Twitter muy sencillo y esto es una otra enseñanza para sacar esta mañana y es que no existen herramientas con ciertos usos las herramientas son reinventadas permanentemente a través de lo que alguien llama la la invención social de la innovación la gran discusión en Burgos era si Twitter era una red social no era una red social si Facebook era esto lo otro Twitter es lo que la gente hace con Twitter y la gente hace una cantidad infinita de cosas con Twitter porque encima Twitter tiene una cosa muy inteligente que es una plataforma tecnológica muy burda muy elemental como era la primera internet hay 200.000 APIS 200.000 aplicaciones que se pueden hacer muchas cosas entonces es una herramienta polifuncional y uno la va reinventando permanentemente entonces porque uno va a imaginar que en la escuela que en la formación podemos tener herramientas polifuncionales si es algo que yo uso para otra cosa este libro yo lo puedo convertir en un instrumento de socialización de información de lo que fuera si reinvención permanente mediamorfosis etcétera etcétera es larga está subida ya así que no la vamos a ver toda pero veamos algunas de las cosas me parece fundamental este día de las creencias y ahora les voy a dar un ejemplo que me pasó ayer hablando con Joan Ferrez Joan Ferrez es un catedrático de la Puntura y Fabra es una de las personas que más ha trabajado la relación entre medios y escuela tiene libros increíbles el último libro de Ferrez es absolutamente indispensable para cualquier docente formador porque es un libro donde la tesis fundamental de Joan Ferrez se llama la educación como industria del deseo donde él plantea que no puede haber un buen educador que no sea un comunicador excepcional como si fuera un comunicador de televisión y al mismo tiempo si no tiene descolla en inteligencia emocional en entender los flujos divinales que están dando vueltas en la clase que cada vez son más complejos entonces tiene que ser un decodificador de pulsiones de flujos etc y al mismo tiempo ser un comunicador que pueda competir con la televisión para otras cosas esta idea de que nosotros somos los símbolos que consumimos que hace mucho que está dando vueltas me parece fuerte la dieta cognitiva nosotros trabajamos mucho en el cerebro de alternativos digitales pero esta también me parece bastante interesante somos lo que creemos somos lo que creemos somos lo que creemos que somos militos feos cuadrados redondos inteligentes para aquí para acá pero esto es una observación yo puedo decir cualquier cosa y dos no saben más fácil o cualquier cosa entonces vamos a tratar de darle un poco de carnadura somos lo que creemos Ferrer hizo un montón de investigaciones en profundidad y descubrió lo siguiente descubrió haciendo preguntas entrevistas filmando que la gente tiene una capacidad muy fuerte y se la puede entrenar para discriminar el poder corruptor de la imagen la imagen la imagen corrompe la imagen nos anestesia la imagen se le pasó a una serie de personas hombres y mujeres un montón de imágenes y los hombres y las mujeres que eran esas imágenes son machistas denigran a la mujer eran cosas que tenían que ver con publicidad ropa etcétera que se yo no 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 las mismas personas que cognitivamente eran capaces de codificar la imagen en sus prácticas cotidianas compraban ropa de marca querían ser como esas personas que veían estaban totalmente identificadas con el mundo del cursomo y de la cultura fetiche etcétera 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 entonces ¿cómo se explica esta disociación? se explica la disociación porque nuestra conducta y comportamiento no es afectada por el conocimiento o por el poder cognitivo si a mí me pueden enseñar a decodificar semióticamente una imagen pero mi comportamiento no recibe esa información porque eso puramente pasa por cierta parte del cerebro no tiene que ver con mis decisiones mis impulsos y mis creencias profundas esto es una noticia terrible pero terrible para todos los programas de alfabetización feminista programas de alfabetización mediática programas de alfabetización es decir lo que estamos haciendo es una desconstrucción cognitiva de fenómenos que pasan en un nivel totalmente distinto neuronal sistema líquico emociones etcétera 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 y pasa mucho con lo que se dice yo puedo hablar un montón de cosas cognitivamente puedo estar de acuerdo pero lo que pasa pasa por otro lado entonces eso me pareció fantástico esto es totalmente absurdo esto es absurdo esto es totalmente loco el que hizo esto el mayapé este mezclo a la suprince la suprince de ahí al arroz de ahí al 60 con la cumbia vilera de hoy y ustedes ven todo este video esto es de Yerba 13 busquenlo en YouTube de Yerba 13 y encuentran que tiene un sentido perfecto o sea ha logrado mezclar dos cosas que aparentemente no tenían nada que ver y el sentido es perfecto ¿por qué? porque tiene que ver con otra cosa que comentó Doros que tiene que ver con el pattern recognition nosotros nos manejamos en tradiciones culturales que nos dicen si a uno le gusta bailar arroz porque no saben cómo sigue el video ustedes saben que es ridículo esto vienen unos que no se están bailando ¿no chiquita? hace unas pasitos van a ver eso la cosa la cosa de loco miren esto miren esto miren esto miren esto miren esto ¿quién decide qué tiene que ver con qué? y esa es una maravillosa pregunta de Gregory Mason ¿qué es lo que tiene que ver con qué? ¿cuál es la pauta que conecta? la pauta que conecta para nosotros es totalmente cultural es totalmente académica es totalmente según nuestra formación según nuestra tradición es cognitiva fundamentalmente no es emocional y no es creativa tampoco por eso se juntan los abogados con los abogados toman algo los jueces con los jueces los maestros con los maestros cada maestrito con su librito la vida es muy aburrida en vez de este juntan imagínense a esto está muy bien está muy interesante me encanta esto me lo descubrieron mis alumnos yo ni sé quién era ayer la 13 y pasaron hace poco por Buenos Aires entonces uno puede decir que cree o no en el cambio de paradigma uno puede decir que está viviendo en una sociedad más compleja donde internet enriquece o no pero si uno va un poquito más fino lo que estamos pasando es de una preeminencia que tiene que ver con la imprenta que tiene que ver con Gutenberg que tiene que ver con 500 años de linealidad que eso lo descubrió muy bien en McLuhan hace unos cuantos años es un año importante para nosotros porque es el centenario del nacimiento de McLuhan va a haber un evento muy importante acá en Barcelona en mayo les recomiendo que asisten va a estar Barry Beterkoe va a estar Robert Logan toda la gente que viene de Canadá celebrando la actualidad del pensamiento de McLuhan y McLuhan porque es importante para nosotros porque McLuhan es una persona que básicamente lo que planteaba era que él no explicaba en el sentido tradicional sino que él exploraba y para la exploración los conceptos tradicionales no sirven para innovar para cruzar imagínense quién iba a reclar a la pumbia villera con la pobre Diana Ross nadie se hubiese animado y sin embargo desde el punto de vista de la exploración todo es posible desde este pensamiento analítico-sintético yo lo busqué y sé que lo tenga la computadora no sé si es porque los informados no somos buenos buscadores creo que los dejan hay un video se los recomiendo que lo alquilen que lo bajen que es el código da vinci donde Tom Hans al principio del video pasa una serie de símbolos y les pregunta a los alumnos que dirían qué son los símbolos y cada uno dice algo no tiene nada que ver con una tradición cultural diferente y cuando pasa esto todo el mundo dice odio, barbarie, nazismo y les dice no, esto tiene que ver con una tradición de la abundancia de tal cosa que serían los propios de los nazis o sea nosotros vemos esa imagen y sentimos lo que nuestra cultura nos enseñó pero viene de otra cultura que no tiene nada que ver y que cuando viese se siente una cosa totalmente distinta entonces el nivel cognitivo de vuelta no tiene nada que ver con el nivel emocional creo que estamos haciendo un viaje hacia esta aldea de los bárbaros estamos pasando del mundo este cómodo al mundo de los bárbaros no queremos seguir con esta dinámica del monasterio no nos gustan estas ideas tradicionales de la confrontación la exclusión el aprendizaje por dolor la jerarquía y esto es una granja va a ser para un niño voy a invertir en este video if they have a similar bond with the product my first job I was in-house at a fur company with this old pro copywriter Greek named Teddy and Teddy told me the most important idea in advertising is new it creates an itch you simply put your product in there as a kind of calamon lotion we have to talk about a deeper bond with the product nostalgia no, cambié de idea de todas maneras esto es capítulo 13 de la primera temporada de Mad Men Mad Men es una de las series más estratégicas que hay para entender lo que pasa en el mundo contemporáneo Mad Men lo que cuenta es la historia del consumo de la publicidad de una forma tan increíblemente densa hay un libro así gordo que vi ayer también en las NAC que es toda la historia de las cuatro temporadas de Mad Men entonces acá lo puse porque tenía que ver con esa combinación lo nuevo en sí mismo no produce el mismo efecto lo que produce efecto es la combinación de lo nuevo con lo viejo con lo retroprogresivo con la nostalgia y eso es poderosísimo acá están prendiendo un aparato tienen que verla esto lo pueden buscar en internet y lo van a sacar entonces rápidamente como quedaba muy poquito tiempo vamos a hacer algo diferente y vamos a pasar a la última parte de esto que yo quería no importa es que no puedo saltar porque está puesto en un modo de verlo nada más no se pueden saltar los puntos pero vamos a pasar rápido no vamos a ver estas cosas acá lo nuevo lo viejo la inteligencia emocional eso ya lo vimos todo igual la separación con misión la experiencia del placer el juego como fue una cuestión en el juego había ahí un libro nuevo para borrar el cognitive toolkit se acuerdan que hablábamos de esto no? teníamos que hablar de Tommy Pulling bueno la próxima vez Tommy Pulling esto es fundamental esto es un video de tomar exclusivo básico modificado cabeza de zapallo presta atención a esto ya te hablas como un caballo dedicado a todos los pichos que nunca agarraron un matamuro de las reglas a medias hay que darle gol un poco más para protas y no olvidarte de ese golpe bagallosa dejá la sed de las aguas de tu vida en profesora particular porque no prestaste atención en clase animal es una cumbia cumbia gramatical analizamos tus oraciones para que no echamos el mal ensalvame la lata tu caso fue sujeto y el chendo la tracheaste el sujeto está chendo si te digo llegando con pedos vocativos recataste chabón y tu imperativo si grito te canta eso te ha sido tu nombre y sigue contando un montón de cosas lo buscan en youtube es la cumbia gramatical y para terminar porque esto de la cumbia gramatical me interesaba mucho esta es la parte más seria del coming toolkit por eso es mi tiempo para todo y que cosas mejorarían la forma de pensar y son todos estos miren que conceptos complicadísimos dificilísimos etc imagínense nos aburrimos nosotros que le pueden pasar a los chicos pero hay que buscar la vuelta como se entra no estoy hablando de cosas abstractas ahora estamos en una experiencia en un proyecto secundario de la capital federal en Argentina con 70% de chicos de las chabolas de Villa de Emergencia y tenemos que ver como pueden hacer para que aprendan para que se integren para que les interese y lo que encontramos fue fuentes de estímulos muy extrañas que los sorprenden hasta ellos entonces va por ahí hay que buscar sorpresas pero como sorprender en un chico de la Villa no es fácil entonces entre las cosas que descubrimos no conceptuales estas son las cosas que estuvimos trabajando no son tan no está era un video muy lindo también me voy a ayudar como 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 si este olmedo viste tú puedes ver el video que nos podemos mostrar es el de Lady Gaga que se llama French Revolution así que por favor aparte tiene que ver con la tarea para lograr no, para lograr porque así si no es muy fácil que te lo den todo busquen el del video este ¿cómo era el primero? que dijimos look at me look at me look at me y este de de Lady Gaga que se llama French Revolution no se no los cargó por algún motivo extraño este ah pero un segundito nada más porque si es tan me parece que están acá yo había visto alguna cosa que decía RIPO y acá ah ven sabemos se los tragó por eso no los pudimos ver estaba el de Supreme el Mad Men el Fully la cumbia gramatical pero no están los dos no los podemos ver gracias buenas tardes